Va a ser una semana decisiva para los procedimientos de acusación constitucional que se siguen en el Congreso contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la ex canciller Elizabeth Astete, por el caso conocido como VacunaGate. Entonces yo tengo cinco días para poder pronunciarme. Yo ya he venido trabajando desde que se me ha delegado, por lo tanto tengo muy avanzado el informe, por lo que estaría presentándolo más o menos el día lunes. El congresista Jean Ali Mamani, de la bancada de Nueva Constitución, formada en su mayoría por exintegrantes de UPP, se refiere al informe que en calidad de ponente va a presentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el caso de la vacunación en secreto de Vizcarra y compañía. No es en modo alguno un informe final, sino de presentación de pruebas, pues contiene revelaciones importantes dadas por los protagonistas y otros testigos. Tras la presentación de este informe, vendrá una audiencia pública del caso y un posterior informe final. Puntualmente se va a presentar un informe donde se van a determinar los hechos y donde se va a señalar la pertinencia de qué pruebas van a ser actuadas dentro de la audiencia pública. Entonces esto es una etapa preliminar, aún no estamos en la etapa final. Una vez que se convoca a la audiencia va a venir el informe final, ahí es donde sí vamos a tener que valorar todo el proceso que se está llevando a cabo. Este informe preliminar recoge los descargos de los tres involucrados, entre estos el de la ex cancillera Astete, quien por escrito sostuvo ante la Subcomisión que el presidente Francisco Sagasti conocía de su decisión de inocularse la vacuna de Sinopharm, algo que no dijo antes en su carta de renuncia. Recordemos que por la revelación de su vacunación, terminó renunciando al gabinete. Convencida de la regularidad del proceso de inoculación, al término de una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 21 de enero del presente año, le informé al presidente Sagasti y a la ministra Mazzetti las razones por las que tenía pensado vacunarme. Mi aceptación al ofrecimiento se dio con el visto bueno del presidente, por lo que le digo al embajador Sánchez Checa que proceda con las coordinaciones necesarias con la Universidad Cayetano Heredia. Según me informó el mismo embajador Sánchez Checa, este le envió un mensaje vía WhatsApp al doctor Germán Málaga para hacer la coordinación, por lo que recibí la primera dosis de la vacuna Sinopharm el día 22 de enero a las 3 de la tarde. Como sabemos, Astete se aplicó una sola dosis, la de enero. Posteriormente, renunció emitiendo un comunicado en el que no señaló lo que ahora afirma, que Sagasti sabía de su vacunación. Algo que desde el Ejecutivo han rechazado, aunque reconociendo que sí hubo una reunión el 21 de enero entre Sagasti y las ministras Mazzetti y Astete, para ver temas relacionados a la adquisición de vacunas. No hubo consejo de ministros, como el ex canciller ha afirmado en su escrito. Sí hubo una reunión de trabajo entre ellos, y obviamente en las reuniones uno conversa, intercambia, pero los temas de agenda de trabajo. ¿Cómo íbamos a hablar de vacunas, de vacunación, si en ese momento las vacunas ni siquiera habían llegado al Perú? Tras las afirmaciones de Astete, ha trascendido que se vienen preparando mociones de censura en contra de la actual mesa directiva del Parlamento, algo que podría afectar la permanencia de Sagasti en Palacio de Gobierno. La desestabilización que ciertos sectores políticos impulsan y que ya se ha convertido en moneda corriente. ¿Esta variable de lo dicho por Astete va a ser incluida en su informe el día lunes? Mira, todo lo que me han presentado en los descargos, tanto de la señora Astete, Mazzetti y también del señor Martín Vizcarra, están siendo incluidos en el informe. Por ende, el nombre del presidente Sagasti aparecería en el informe, entonces. Como te digo, yo ahora mismo estoy evaluando. No te podría, digamos, confirmar si o no han sido, digamos, los descargos de la señora Astete, los revelados en los últimos días en los medios de comunicación. ¿Pero usted estaría a favor de una censura a la mesa directiva y en especial al presidente Sagasti? Mira, no podemos renunciar a nuestras prerrogativas de congresistas y ejercer el control político que nos corresponde constitucionalmente. Pero el momento me parece que no es adecuado, el momento no es tan pertinente. Descargo de Elizabeth Astete, exministra de Relaciones Exteriores. Mirando hacia atrás me cuestiono por qué no se me prendió ninguna alerta, por qué no desconfíe de lo que se me presentaba como algo regular, establecido desde el gobierno anterior. Si hubiera conocido la información que hoy es pública, nunca me habría vacunado. Asimismo, no compartí, tampoco promoví, ni autoricé la vacunación de otros funcionarios en la Cancillería, ni mucho menos para ningún familiar o allegado mío. Astete no ha sido la única que ha presentado sus descargos. Pilar Mazzetti también lo hizo, aunque de forma muy general y sin mencionar nada respecto a los dichos de su ex compañera de gabinete y del supuesto conocimiento de Sagasti. Mazzetti se vacunó el 12 de enero y recibió la segunda dosis el 6 de febrero, tras hacer las consultas respectivas a sus viceministros que ya habían sido vacunados. Entre ellos, el doctor Luis Suárez. Por ello, solicité a mi asistente que averiguara, a través del doctor Hugo García, si aún había vacuna disponible de este grupo. Al confirmarme ello, solicité que se me aplique la vacuna, al igual que a los pocos que quedábamos sin enfermar en el despacho. La situación en este momento era muy dura, con personal enfermando día tras día, incremento importante de casos con mayor contagio e inclusive mortalidad y con las dificultades ya conocidas para hacer que el Estado reaccione con rapidez. Reconozco que he tenido miedo. En todo momento tuve claro que las dosis de vacunas que ingresaron el año previo para los investigadores y personas relacionadas eran diferentes a las de los voluntarios y al momento de averiguar si era posible vacunarme, me aseguré de que quedara un excedente disponible de esta vacuna, sin uso, y que fuera parte del grupo de vacunas entregado para el equipo de investigadores y relacionados. Quiero mencionar que en ningún momento se me ha propuesto un intercambio de favores a cambio de la vacunación. En su escrito, Massetti se reafirma en su versión de que desconocía la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, quien a su vez ha presentado sus descargos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en un voluminoso folio que supera las 260 páginas. Su defensa gira en torno a dos aspectos. Al momento de su inoculación, en octubre del año pasado, la vacuna china era una muestra experimental que no había sido aprobada por el ente regulador de ese país. Eso está en documentos oficiales. Y el último documento donde ha sido resaltado también este tema y ha sido recogido ha sido el informe Carbone. Pero además, todas las resoluciones autoritativas del Estado para el ingreso de estas vacunas adicionales refiere que son vacunas candidatas, vacunas experimentales. Además, la defensa de Vizcarra sostiene que para octubre su gobierno no tenía negociaciones vinculantes con Sinopharm, mucho menos un contrato, por lo que según su lógica no habría conflicto de intereses. Para la defensa del exmandatario, los acuerdos de confidencialidad suscritos por la administración Vizcarra con muchos laboratorios, entre ellos Sinopharm, no son vinculantes. Una cosa es las coordinaciones que se realizan, las comunicaciones que se realizan, los acercamientos que se realizan y otra cosa es llegar a un acuerdo vinculante. ¿Cierto? Son dos cosas totalmente distintas. Hay que recordar que en esos momentos, hasta cuando se da la vacancia, ninguna candidata vacuna había logrado ser efectiva. Ninguna se había declarado su efectividad. Posterior a la vacancia es que recién se dan las efectividades de varias vacunas. El 31 de diciembre la de Sinopharm y recién se aprueba su comercialización esa misma fecha mundialmente China para el mundo, Sinopharm. Sin embargo, la canciller Astete ha presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la declaración ante la Fiscalía de la Nación del médico Javier Bustos Palomino, co-investigador del ensayo clínico de Sinopharm en Cayetano Heredia. Una versión decisiva a la hora de sopesar la responsabilidad del ex jefe de Estado. Bustos Palomino sostiene que Vizcarra no formaba parte de los 12.000 voluntarios del ensayo como el expresidente se defendió en un comienzo. La cartilla que se le dio tras su vacunación y que él presentó como evidencia de sus dichos fue tan solo un gesto. Además, el doctor señala que la vacunación del expresidente no formó parte de ninguna estrategia para concientizar a la población de vacunarse. Atendiendo su respuesta de que necesitaban de personalidades públicas e influyentes como un mensaje a la ciudadanía para que haya participación de esta en los ensayos, ¿la vacunación del expresidente estaba dentro de ese contexto? ¿La vacunación de ese ex alto funcionario no se dio en ese contexto ni cumplió esa finalidad? Una vez que se realice la audiencia ahí sí vamos a poder valorar todos los medios probatorios y vamos a poder también elaborar el informe final donde se va a concluir, digamos, ya sea con una inhabilitación, cualquiera de las dos, digamos, sanciones, ¿no? Una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público que podría alcanzar los 10 años. Esta semana, la audiencia pública promete llevarse la atención, pero quizás también la carrera política y pública de los involucrados en el denominado VacunaGate.